San Antonio, en el momento que empiecen a cantar mi compadre Oscar y en este video, todos cantando junto con nosotros, ok? ¡Esta mano arriba, 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 arriba! Esa es la pieza del duelo que empieza con todos los señores. Vamos a ver todos los que vieron a cantar con nosotros, compadre Iván. Que se escuche fuerte, raza, que se escuche bonito, San Antonio Tejas. ¡Cómo dice, compadre! ¡Sí, compadre! ¡No las oyes, mujeres, dicen! ¡No las oyes, mujeres, dicen! ¡No las oyes, te vi, sus huevos! ¡Y tu chivo, seguro que viene al día de la mañana! ¡Y eso no es el de vos! ¡Venga, San Antonio! ¡Arriba, Arroyo! 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 Pero esa no es tu culpado, en tus estrellas que me llevo, en tus amos, un huelo, y enamor, en tus amores, en los ayúces, nací en tu momento. Pero eso no es tu culpado, que esos sí naciste en rebelo, Y que roba tu escuro mío Nadie te quiere Quieres ver Y no me salas solteras, solteras, solteras Eso que bonito estamos cantando todos nosotros Vámonos a cantar Gracias a este lado con los suyos ¿Cómo dicen? Gracias a este lado con los suyos ¡Súbale, súbale, súbale! Quiero pensar que no eres tú el padre Que así naciste sin remedio Y que el error fue solo mío Por lo largo del gallego Eres tu cariño Tu dulce de invivo Eres capaz de asesinar Que así naciste sin remedio Y que el error fue solo mío ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!